Estamos listos con las pruebas del piloto automático para el velero, con el programa P-Pilot. Ahí está funcionando con la Raspberry Pi Zero como procesador principal que está alojando el programa P-Pilot. Después tenemos el Arduino que está controlando el controlador del motor. Y ahí está la fuente de 5 voltios, conectado a los 12 voltios del transformador. Ahí está el cilindro o pistón, que es el motor que va a mover la caña del timón. Y esta es la IMU, que yo estoy usando la marca Flora 9 Decree of Freedom. Adafruter, en realidad es la marca, el modelo Flora, que es bastante mejor que los clásicos que los probé. Esto es el 90, 90, 50, 90 y 55. Lo que encontré es que este es bastante más estable en la información y tampoco se afecta mucho por los campos magnéticos. Así que me quedé con este. La forma un poquito extraña porque este sensor está hecho para aplicaciones de... En ropa, es muy raro, pero es muy bueno. Esta es la botonera que está hecha con estos botones inductivos. Que la idea después es instalarla toda dentro de esta caja y actuarla a través del acrílico. Esta caja es IP67, va a quedar todo hermético a prueba de agua. Y la idea es operar los botones a través del acrílico. Y la pantalla, por supuesto. Ahí estamos viendo la sección de información. Está mostrando los watts que está consumiendo el sistema. Esto está en amperes hora. Más o menos anda en torno a 1 amperes hora. Es muy real esa medida porque... Yo lo tengo aquí mirando. Aquí estoy censando los... Háseme apagó el test. Estoy censando los amperes. En general, anda en el orden del 0,1 amperes. Cuando el sistema está... Standby, digamos. Aquí también está conectado vía web. Por la Wi-Fi. Que está generando el... El... El Raspberry. Y aquí podemos operarlo con el mouse. ¿Lo fijan? Ahí estoy moviendo a... A estribor. Y ahí a vapor. El cilindro está un poquito retardado. Está un poco más de velocidad, pero... Encuentro que en honor a... Bajar un poco el consumo... Esa velocidad está bastante buena. Como vemos ahí me está consumiendo... Más o menos un amperes cuando muevo el cilindro totalmente de un lado a otro. Y aquí por el contrario mantiene... Ah, subió a 0,3 Watt. Aquí hay que ver la conversión. La botonera se opera tocando apenas los botones. Ahí vemos... Quería poner la versión del Pipilot que estoy usando, que es la última. Del autor... Y le damos las gracias a Sean... No sé pronunciar su apellido. El código de Open Gear... Es la versión 0.32 que subió a principios del 2022. Aquí salimos del motor menú. Con este... Y esa es la pantalla de operación del sistema. Ahí está en el modo Standby. Yo lo puedo operar... Con estos botones. Que es lo que está haciendo también en el... En la control vía web. Y básicamente puedo mover el pistón hacia donde quiero. O para ponerlo en la caña y hacerlo firme en la caña. O... Si eres flojo, operar a control reboto del velero. Y... Si se fijan, ahí está la lectura de los grabos. Mueve un poquito. Y se mueve. Si yo aprieto de nuevo el modo automático. Va a mantener... Ahora el rumbo que... Que tenía cuando lo apreté. Ahora está marcando 3.39. Y bueno, va a mantener el rumbo 3.40. Lo muevo un poco. Y ahora va a empezar a operar para... Para... Mantener el rumbo. Ahí quedó en 3.35. Lo volvemos a poner 3.35. Aquí en el modo automático también puedo... Cambiar un poco el rumbo. 10 grados hacia la... Streetboard. Y como vemos se mueve un poco. O... Volvemos a los 3.30. A vapor. O 3.45. Y el sistema controla... Va a mantener el... El rumbo que le he pedido. Y eso es todo. Ahora basta nomás... Pasar todo este cablerío en la tarjeta y... Meterlo en la cajita hermética.